Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media Diálogos para la Esperanza Es una alegría estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción de otro mundo posible donde se manifiesta en muchos lugares a través de servicios, de trabajos la construcción del reino de Dios en medio de nosotros y continuando con nuestras temáticas de trabajo queremos continuar nuestros diálogos también hoy con toda la problemática que estamos viviendo aquí en Ecuador la cuestión ecológica, la cuestión de las minerías la cuestión de las amenazas al medio ambiente y que hay comunidades y territorios que prácticamente están siendo un poco amenazados por la presencia de empresas extranjeras que en acuerdo con el gobierno y con tantas otras organizaciones a veces quieren quitar lo que es de derecho de tantos pueblos originarios que viven aquí en este país desde hace muchos años ¡Gracias! ¡Gracias! Para compartir con nosotros hoy tenemos la dicha de tener con nosotros a Monseñor Giovanni Paz él es actual obispo de la Tacunga también el encargado de la pastoral afro por la conferencia episcopal ecuatoriana y está realizando un bonito trabajo en toda la diócesis de la Tacunga para llevar adelante esta propuesta del cuidado de la casa común del cuidado de la vida entonces queremos dar la bienvenida a Monseñor Giovanni en esta tarde para compartir con nosotros todo lo bonito que se está realizando en la construcción del reino de Dios en medio de nosotros bienvenido Monseñor para estar con nosotros en esta tarde muy buenas tardes gracias Padre Alcides por su invitación y con alegría aquí estamos para responder a las inquietudes, preocupaciones de todo lo que el Papa nos llama del cuidado de la casa común creo que son diferentes compromisos que hemos asumido durante muchos años por lo cual cada día más nos damos cuenta que el compromiso con el cuidado de la casa común es un compromiso con la vida y con el mundo Muy bien, bienvenido Monseñor Giovanni es una alegría tenerlo con nosotros y así para empezar nuestro diálogo ¿cómo es un poco el trabajo que ustedes como diócesis de la Tacunga están realizando en este cuidado de la casa común? Bueno, en primer lugar este año lo hemos declarado el año del cuidado de la casa común en nuestro plan pastoral que es elaborado para 5 años y justamente este año termina es el año dedicado al cuidado de la casa común y hemos venido realizando diferentes acciones bueno, ya desde el año 2022 yo empecé las visitas pastorales a las parroquias y un día de la visita pastoral los llamamos el día laudato si ¿qué es el día laudato si? tenemos el encuentro con los jóvenes especialmente los de confirmación con las comunidades y casi todas las comunidades y en ese día hablamos del cuidado de la casa común pero el cuidado de la casa común no puede quedarse en una teoría en un conocimiento de esta hermosa encílica del Papa Francisco sino que también nos dedicamos a sembrar árboles el párroco prepara el lugar donde vamos a sembrar coordina en algunas ocasiones con las juntas parroquiales coordina con las instituciones educativas y con las personas que a lo mejor donan los árboles o también como lo hicieron en la parroquia de Pataín donde Pansaleo donde el párroco dijo a ver que todo el mundo traiga una planta y todos llevaron plantas unas plantas eran ornamentales que pusimos al inicio de lo que le llamamos en ese lugar de Pansaleo el parque laudato si unas ornamentales en el centro colocamos los árboles frutales y en la parte de los linderos los otros árboles que sirven como cerco y realmente fue una hermosa actividad que realizamos en esta parroquia de Pansaleo y así en cada una de ellas pues un día nos dedicamos a sembrar árboles por ejemplo en otra visita pastoral en Múlaló San Francisco de Múlaló sembramos en las fuentes del agua que abastece a tres parroquias a Múlaló, a José Huango y a Laques de tal manera que se hace realidad lo que el Papa nos dice debemos dejar el mundo mejor de lo que hemos recibido y tratamos de cultivar esa conciencia ecológica integral que es un trabajo formativo para llegar a todos los niveles entonces eso lo empezamos ya en las visitas pastorales ya llevo realizando 15 visitas pastorales 15 parroquias llevamos sembrando árboles muchos porque en cada parroquia sembramos árboles es una primera acción concreta en el cuidado de la casa común luego también en una visita pastoral por ejemplo en La Maná dedicamos un día con los jóvenes a sembrar árboles en la montaña de la Virgen y fuimos caminando en un vía crucis que la parroquia había construido y que por la pandemia no pudieron hacer el vía crucis recordemos que fue una época muy difícil y en esta ocasión en el mes de julio de la visita pastoral pues dijimos bueno vamos a sembrar árboles y como comenzamos a subir el vía crucis que estaba plantado a lo largo del camino pues se nos ocurrió ir plantando en cada lugar alrededor del vía crucis árboles y plantas con los jóvenes y ahí surgió ya la idea para que en este año hagamos el vía crucis de la vida en toda la diócesis rezamos el vía crucis de la vida en cada estación una reflexión sobre el agua el cuidado a la casa común sobre la biodiversidad sobre la contaminación ambiental sobre los ríos sobre la tierra y fue realmente este año este vía crucis que lo hemos llamado de la vida un compromiso real para que en la cuaresma en todas las parroquias lo recemos el vía crucis y en la cuaresma yo tengo la costumbre de rezar con las zonas pastorales o sea en cada zona pastoral que tienen 7, 8, 10 parroquias se reúnen en una y todos ese viernes de cuaresma rezamos ese vía crucis no y terminamos en algunas ocasiones sembrando árboles por ejemplo recuerdo el vía crucis en la zona de Pujilí que lo hicimos en la parroquia de Isin y Levi y fuimos caminando hasta una montañita que se llama el Calvario donde está la cruz y ahí dejamos plantando árboles junto a la cruz en ese vía crucis zonal y nos acompañó Charlie el compañiano perdón el padre el hermano capuchino que está en el agua rico que nos acompañó y que hace poco vivió esos momentos de oración de ayuno por los mecheros que hay allá en el oriente él nos acompañó ese vía crucis así ha sido los vía crucis también un compromiso real con el cuidado de la casa común otra acción que lo hicimos en el mes de mayo es el rosario ecológico ¿no? entonces en la diócesis cuando hablo del vía crucis todas las parroquias tienen ese vía crucis de la diócesis cuando hablo del rosario todos tenemos el rosario para que en el mes de mayo recemos el rosario ecológico que por ejemplo en el primer misterio recuerdo que hacíamos la bendición del fuego en el segundo la bendición del agua en el tercero la bendición de la tierra en el cuarto la bendición del oxígeno del aire que respirábamos y en el último bendecíamos a todos los fieles la bendición de todas las personas ¿no? entonces igual el rosario ecológico en el mes de mayo lo hicimos en las familias en las parroquias en los rosarios de la aurora porque el pueblo nuestro está marcado con el rosario de la aurora ¿no? y personalmente voy a rezar en una parroquia cada sábado del mes de mayo ¿no? claro son cuatro parroquias diríamos pero busco que sea distribuida en las zonas pastorales alguna parroquia se une con otra y hacemos este rosario ecológico estas han sido varias acciones otra acción importante que estamos realizando es justamente el parque laudato si perdón el parque fratelli tutti en nuestra propiedad de Belisario Quevedo que es un centro de formación este proyecto lo estamos llevando adelante con las comunidades juveniles nuestra pastoral juvenil cada año por ejemplo el próximo 12 13 y 14 de julio tendremos la jornada diosesana de los jóvenes aquí no hablamos de grupos juveniles sino de comunidades juveniles porque grupos tenemos por montones ¿no? hay grupos de jóvenes que están en la discoteca que están en la calle yo digo que a veces en la calle se dedican a ver cuántas baldosas tiene la cuadra y parece que cuando llegan al final de la cuadra se olvidan y otra vez regresan y otra vez cuentan ¿no? entonces esos son los grupos pero cuando hablamos de comunidad juvenil estamos haciendo eso y estamos haciendo esto construyendo un un parque en donde ya hicimos una una primera actividad la hice yo al menos acá con un grupo de jóvenes de confirmación justamente los jóvenes que confirmé hoy estuvieron en una convivencia de dos días yo participé un día hablando de laudato si en primera parte la segunda parte respondiendo a todas las inquietudes que los jóvenes tienen respecto a la confirmación y temas de iglesia y de lo que sea y la tercera parte sembrando árboles ¿no? igual una jornada hermosa lo voy a volver a repetir este día lunes 8 con 400 mujeres en la zona de Chuchilán después el 22 lo haré con los jóvenes de igual 400 jóvenes de estas parroquias que dirigen la operación Mato Grosso a través de los oratorios que serán confirmados y hacemos esto laudato si diálogo y siembra de árboles o sea son acciones concretas para tratar de educar y la educación práctica desde el conocimiento de la encíclica y luego pues de hacer algo concreto ¿no? y esas reflexiones lo hacemos por ejemplo recuerdo que con estos chicos le decía a ver en qué mes estamos estamos en el mes de junio qué tiempo es es tiempo de verano y por qué está lloviendo ahora qué es esto entonces los chicos reflexionan sobre el cambio climático ¿no? y recuerdo que tenía un caramelo y una y un y un papel de caramelo en mi bolsillo saqué el papel y saqué el caramelo le digo a ver qué se hace con la basura la basura me chupaba un caramelo pero no puedo volar donde quiera sino que debo guardarle mi bolsillo para llevarle a colocar en el basurero y ahorrar la energía eléctrica y así pues una educación que sea práctica concreta en pequeñas acciones como utilizar también la el canasto o la funda de tela cuando hacemos compras ¿no? son acciones concretas entonces sí hemos estamos creo que comprometidos con con dejar el mundo mejor de lo que hemos recibido y para muchos jóvenes es primera vez que siembra un árbol por ejemplo ¿no? entonces yo creo que eso en su proceso de formación marcará su vida y espero contribuir al cambio hacia una nueva conciencia ecológica integral que nos da el Papa Francisco pues esas son algunas de las acciones que venimos realizando en este cuidado de la casa común Muy bien Monseñor una cosa que me llama la atención es ¿por qué esta esta opción de trabajar con los jóvenes principalmente los que están concluyendo un proceso de formación con la confirmación me parece interesante este trabajo concreto de darles oportunidad o comprometerlos en un proceso de construcción de la casa común parece muy interesante esto yo creo que siempre decimos que los jóvenes son el presente y el futuro de la iglesia y la sociedad y debemos dejar hoy cuando hablábamos en la reflexión de las confirmaciones que acabo de celebrar aquí en Poicuno les decía pues ¿cuál es el mundo que vivimos? ¿cómo está el mundo de hoy? y les digo pues ustedes que reciben y que van a encender la vela de la confirmación es para transformarse en luz del mundo y sal de la tierra y el Papa Francisco dice a los jóvenes jormen armen lío pero lío no es pelearse con el vecino pues no es cierto sino ser constructores de paz de unidad y sembrando y haciendo cosas diferentes porque ya basta de jóvenes mediocres les digo ¿no? y utilizo tres palabras jóvenes les digo a los papás no sean inútiles que es el inútil el que no hace nada y entonces hay que hacer algo por la vida y hay que comprometerse desde la casa ¿no? a poner en orden el cuarto a barrer a limpiar que las manos no se le van a caer entonces no hagan no sean jóvenes inútiles sino sean jóvenes activos que hagan lío que hagan cosas diferentes que den sal al mundo de hoy la sal da sabor y la forma de dar sabor son obras concretas de caridad de amor de preocupación por los pobres los enfermos los necesitados del hambriento y el mundo de hoy entonces tratamos de que les digo es una sola vez que se confirman pues esa confirmación que reciben una sola vez que impacten ellos por eso ya no quiero confirmar con el aceite en la frente sino quiero ponerles en las venas con jeringuilla les digo ¿no? o no sean jóvenes chatarra que es el chatarra el que come comida barata como chitos y no es fuerte y decidido pues el mundo de hoy quiere hombres y mujeres fuertes valientes decididos porque a veces tenemos jóvenes chatarra que se pasan solo chateando en el teléfono pues no es cierto y entonces que sean diferente y también les digo no sean jóvenes astronautas porque ¿quién es el astronauta? el que está en el aire ¿no? la droga les 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 separa de la realidad concreta hoy son astronautas que están en el aire descontados de la realidad o que quieren ser pilotos para volar fuera del país les digo así ¿no? entonces tratamos repito que que la que el crisma llegue por la vena al corazón de la gente a su mente para transformar la realidad del mundo de hoy por eso les hago repetir varias veces esa antífona de confirmación que es envía Señor tu espíritu a renovar la faz de la tierra y en eso estamos comprometidos en una renovación de la faz de la tierra que bien que bien dentro de este contexto del cuidado de la casa común ustedes han vivido y todavía continúa esta experiencia de toda la lucha de palo quemado de esta minería que ahí quiere explotar ¿no? todos los recursos prácticamente echando la gente de su origen de su tierra de su territorio ¿cómo está la cuestión actual? ¿se ha dado pasos o todavía continúa una situación de conflicto y que por parte de las autoridades no es que haya sido un interés de también resolver tanto el problema? mira yo llevo en esta lucha de la defensa la casa común mis 36 años de sacerdocio por lo tanto 36 años en contacto directo con los mineros que sé sus estrategias que sé lo que ocasionan en las comunidades y creo que puedo decirlo con claridad no existe minería legal ni legal todas son ilegales ¿no? porque todo lo que se hace es ilegal es ilegal la consulta previa porque es dirigida es dirigida a quienes a los trabajadores que respondan a los trabajadores la minería la consulta esto es no hay libertad en la consulta previa ¿no? y la corrupción administrativa porque para que les conceda la concesión no está hecho el estudio de impacto ambiental a conciencia sino pagada por la misma minera para que le hagan la consulta como ellos quieren que le hagan el estudio de impacto ambiental como ellos quieren entonces eso es ilegal ¿no? ¿cierto? y como dice el Papa Francisco jamás el capital puede estar por encima de la dignidad humana y los derechos de la naturaleza para nosotros primero es la dignidad humana y la naturaleza el capital ocupa un tercero último diríamos así es lugar en nuestra concepción sobre el desarrollo por eso sé lo que lo que hacen las mineras sé el gran impacto que produce como es la ruptura del tejido social en las comunidades y en las familias familias divididas familias interesadas compradas las conciencias porque eso hacen compran conciencias ofrecen maravillas ¿no? maravillas y y tienen sus estrategias lo conozco o sea repito desde que fui párroco en la zona de Intag en Bagura cuando construimos una organización que se llamaba DECOIN nos encargamos de defender la naturaleza y ahora ese fue mi primer impacto cuando yo llegué a Palo Quemado siendo obispo ¿no? hace siete años y medio mi primer impacto fue ese que Intag se parece muchísimo a Palo Quemado en el aspecto geográfico en las personas en el trabajo de la gente y cuando comienzo a preguntar me dicen aquí hay presencia minera pues la estrategia de los mineros es siempre una de ellas cansar a nuestro pueblo hoy seguimos con las audiencias las audiencias ya cansa la gente porque son audiencias continuas claro los campesinos para participar en una audiencia tienen que dejar el trabajo pues abandonan sus campos en cambio de la parte minera los que van a las audiencias son los que les paga la minería entonces para ellos es un buen trabajo pues dice a sentar en las audiencias a escuchar y estar a favor de la sentencia a favor de los mineros nosotros hemos realizado también nuestros amigos a Curie y lo que nosotros planteamos no fue aceptado ¿no? y lo hice como iglesia y lo hice como la Repan sin embargo otras organizaciones que sabemos que ellos los han fundado los han construido a ellos y prestan mayor atención por eso todo este proceso que estamos o sea los dirigentes están criminalizados están acusados de terroristas pues esta experiencia ya lo viví anteriormente y sé lo que han hecho imagínate te hablo de Junín un compañero Javier Ramírez que es defensor dirigente de la comunidad en Junín le acusaron de terrorista de haber atentado contra los carros que fueron si fueron agredidos pero Javier estaba herido y le metieron en la cárcel y a la y al juicio fuimos la Elsie Monge por eh de los derechos humanos pues César Trujillo aquel hombre recto correcto que había de la comisión de transparencia ¿no? un ibarreño a carta cabal un hombre honesto que defendía los derechos fue la el médico que le atendió a Javier Ramírez ¿no? y que eh además era su trabajador él le atendió a su trabajador porque se accidentó en una moto y no estaba en los actos sin embargo a él le acusaron y fui yo también en defensa de Javier Ramírez y el día del juicio cuando Javier pasó me imagino que unos ciento ochenta días ochenta y cinco días la sentencia fue culpable y culpable y que debe pagar ciento ochenta y cinco días de prisión y esos ciento ochenta y cinco días ya lo cumplió o sea ese día salía libre una justicia calculada comprada por eso digo yo que hay una negligencia judicial y una corrupción judicial entonces te imaginas lo que significaba que decían que Javier Ramírez era inocente tenían que pagarle el tiempo de prisión que estuvo y cubrir diríamos así esa esa falta ¿no es cierto? a la dignidad humana a sus derechos pero la justicia calculada con días y horas ese día salió libre o sea por eso digo tantas cosas que han hecho y que lo hacen porque mete gente infiltrada que causa daño que causa división en las comunidades que causa incertidumbre entonces la gente está está cansada está resistiendo resistiendo pero esa resistencia cuesta mucho porque los campesinos abandonan sus casas para estar en las audiencias que se suspende hoy que para mañana que no que siga mañana y así o sea es realmente muy cansado no hay no hay justicia bueno creo que esta no es noticia nacional ¿no? saber que no existe una justicia verdadera justicia y sabemos que el fruto de la justicia es la paz por eso estamos como estamos en nuestro país en guerra continua porque no hay justicia así que ahí estamos trabajando apoyándoles compartiendo con ellos la agresión que vivieron la gente de palo quemado fíjate que fue un auténtico vía crucis lo que vivimos en esta semana santa con lo que vivíamos de palo quemado por eso rezamos con mayor fuerza el último vía crucis de la semana santa lo viví en la tacunga y todos en ese vía crucis decíamos no a la minería si a la vida era un compromiso real porque el palo quemado y las pampas vivió un auténtico vía crucis con la introducción de tantos militares 500 militares en una población de 1100 habitantes y la agresión física y el herido hoy está en su casa hoy se requiere atención psicológica a las mujeres a los niños que se vieron invadidos como que fueran como que estuvieran en la guerra ese impacto en los niños en las mujeres pues hay un pacto psicológico que se requiere ayuda presencia en estos lugares o sea hay mucho que hablar de estas realidades y a veces uno se siente diríamos impotente porque yo digo como aquella canción ¿no? las presencias mineras es este monstruo grande que pisa fuerte porque lo que le interesa al gobierno es el capital a nosotros la dignidad humana y el bien común claro en este momento hay un poco más de calma porque hay alguna sentencia que han frenado un poco esta violencia por parte de esta empresa así es o sea hay un poco diríamos se ha frenado un poco el proceso de la consulta previa porque es ilegal pero el juicio sigue continúan las audiencias continuas permanentes y esto es cansón muy cansón porque es alargar y alargar y alargar este proceso sin llegar a una determinación que diga sale sin contar también yo el mes de agosto próximo justamente voy a donde está Giovanni Honor un gran científico que vive ahí justamente en la unión del Toachi tiene una reserva ecológica la Otonga porque hay que conocer mucho más la gran riqueza hablaba justamente ayer con el párroco de las Pampas le decía mira espero que venga a este encuentro porque vamos a conocer que conozcas más sobre la biodiversidad que hay en las Pampas y palo quemado que hay que seguir defendiéndola porque no podemos permitir que los ríos sean contaminados yo digo que si los árboles nos dan el oxígeno que respiramos ¿por qué los destruimos? si el agua es el líquido vital líquido vital ¿por qué lo contaminamos con tantos químicos y desechos sólidos que van a nuestros ríos? si la tierra es la madre tierra que nos alimenta ¿por qué metemos tanto químico en las 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 ¿no es cierto? sí, sí claro sí, sí parece interesante también que por parte de la comunidad hay muchas organizaciones y gente a nivel nacional que está apoyando esa lucha en contra de la explotación minera y creo que eso también da un respaldo muy grande también a ustedes que están así muy involucrados en todo este proceso de ayudar a estas comunidades en su lucha para que como usted dice la minería no es ni ilegal toda minería es ilegal porque es como decía también un hermano que estuvo aquí hace el año pasado que también trabaja un poco en esta cuestión del cuidado de la casa común si está bajo tierra hay algo que no está bien si sacamos cosas de abajo es porque el planeta se está destruyendo entonces creo que también hay por parte de todas estas organizaciones hay un respaldo muy grande para defender esta causa así es y creo que eso es justamente lo que siempre necesitamos que más personas más organizaciones se sumen a esta defensa de la naturaleza en situaciones concretas vivimos esto en Palo Quemado y Las Pampas también lo vivimos en La Maná donde junto a la presencia minera ilegal asoma lo que ya sabemos el narcotráfico los ilegales ¿no? entonces realmente todo esto es una corrupción es una cultura de la muerte de la violencia de lo ilegal ¿no es cierto? que estamos viviendo y que a veces nos asusta realmente porque detrás de todo esto hay miles y miles de dólares de compra de conciencia de ilegalidad y así pasa también en Pangua en Pangua también han manifestado a través del municipio y las organizaciones el no a la minería en el cantón Sictos igualmente se sigue diciendo no a la minería pero a veces nuestros gritos para los oídos de los gobernantes no los llegan porque están tapados al grito de nuestro pueblo y al grito de nuestra madre tierra sí no es que interesante también todo el trabajo que ustedes realizan como iglesia como presencia porque es una lucha en favor de la vida en la construcción del reino y como Jesús ha dicho he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia entonces creo que como cristianos como iglesia como hijos e hijas de Dios no podemos permitir que la dignidad humana sea tratada así solo porque hay intereses económicos y corrupción que destruye la vida y el ambiente Monseñor también usted como trabajo ha sido el encargado un poco de acompañar la pastoral afro y hace poquito ustedes han tenido el encuentro en la tacunga de cómo llevar adelante también porque es una lucha para resgatar la dignidad de un pueblo que también ha sido y continúa siendo explotado discriminado en todos los sentidos en mi país eso continúa muy fuerte y también aquí acompañando un poco también la lucha continúa cómo está un poco la cuestión del trabajo afro como presencia cristiana aquí en Ecuador bueno el día 15 y 16 de junio tuvimos un encuentro de delegaciones de todo el país fue lindo estuvieron estuvimos 21 con mi persona 20 personas de Esmeraldas Esmeraldas San Lorenzo Ibarra Carchi Sucumbíos Esmeralda como es Guayaquil Quito en fin de 20 personas muy comprometidas en la pastoral afro y en este encuentro justamente lo que buscábamos es revitalizar la acción pastoral afro de nuestro país la pandemia realmente nos hizo como un pare a todas nuestras actividades de la pastoral de todas pastorales porque también estamos en la pastoral indígena igualmente sin embargo pues veíamos a través de una de las reuniones del Zoom decíamos hay que hacer un encuentro presencial y claro ¿dónde lo hacemos? y bueno pues yo les dije si quieren mirar a Tacunga que vengan nomás aquí les recibimos no tenemos tenemos indígenas no tenemos muchos negros pero bueno aquí está la mamá negra digo yo así que vengan nomás y bueno el objetivo era encontrarnos y revitalizar la pastoral afro tenemos en camino la organización del EPA juvenil que se va a realizar en Guayaquil en el mes de agosto tenemos también el EPA nacional que se va a realizar en el Carchi ya hemos hablado con los obispos ya hemos hablado con los equipos y este encuentro tuvo esa finalidad ver nuestras acciones lo que venimos realizando lo que debemos impulsar lo importante que es la formación de los agentes de pastoral afro que también veríamos como algo importante y creo que una de las actividades que también tenemos pendiente para el mes de octubre es justamente el encuentro de sacerdotes y religiosos indígenas y afros le hacemos una vez al año lo hacemos en baños normalmente entonces este encuentro también es algo importante hay acciones como el estudio bíblico que está marcado en la pastoral afro como los signes nacionales y zonales que hay en pastoral indígena entonces creo que el camino que yo apenas estoy empezando diría así a trabajar en la pastoral afro en una forma directa porque bueno yo empecé a trabajar en Ibarra siendo vicario general atendía a las comunidades negras del valle del chota igual era invitado a participar en los procesos de formación en la escuela San Martín que había allá en el chota entonces donde estaban las comunianas un tiempo ¿no es cierto? entonces sí habíamos trabajado en la pastoral afro tuve la gran alegría de haber estado en el EPA continental en Puerto Escondido México ¿no? y fui porque en aquel entonces Antonio Cramini que era el responsable de la pastoral afro no podía ir me dijo mira tú eres el presidente de la Comisión de Culturas así que te toca ir no podemos dejar que se vayan solos dije bueno pues no sabía que ahora me tocaba asumir la pastoral afro ¿no? pero lo asumimos realmente con mucha alegría con mucho entusiasmo yo pienso que todos los encuentros uno va a aprender ¿no? y algo que aprendí en este encuentro porque el que realizamos en la Tacunga fue esa gran alegría con la cual se maneja la reunión ¿no? la alegría en el mundo afro es algo que está en las venas ¿no es cierto? y luego la disponibilidad para hacer las cosas porque llegaron a mi casa ¿no? acá en la Tacunga la primera parte lo hicimos en mi casa la segunda lo hicimos en el centro de formación San Pablo que tenemos la casita y allá fuimos ya a dormir y la noche trabajar un poco más y al siguiente día concluimos ahí teníamos también un encuentro vocacional a nivel de la diócesis y ellos estuvieron encantados porque el padre Serafín celebró la misa el domingo y los afros hicieron la misa afro así que estaban felices y contentos por una nueva experiencia yo creo que toda experiencia de encuentros nos ayuda a todos a crecer y estamos en eso empeñados de seguir trabajando Monseñor Gerardo Nieves nos va a apoyar totalmente en el EPA en el EPA juvenil en Guayaquil y estaré yo otra cosa que me agradó muchísimo tuve una reunión en estos días y la fecha que dieron para el EPA en el Carchi yo no podía estar porque estoy en visita pastoral ¿no? realizo seis visitas pastorales en el año una cada dos meses dije no voy a poder estar y me dijeron no cambiamos de fecha para que esté ¡guau! me quedé pasmado pasmado me dio mucha alegría y claro la respuesta que me dicen así ¿no? dicen no es que tú tienes que estar así que vamos a estar en este encuentro acompañándoles y sí y como señor Carlos Yepes que aceptó hacer el encuentro allá iremos organizando el próximo EPA nacional que se va a realizar posiblemente en el centro de formación Los Andes que es una casa de formación que tiene una casa de retiros que tiene justamente la diócesis de Tulcán ¡ah! qué bueno qué bueno sí porque también toda la realidad que está viviendo el pueblo afroecuatoriano es principalmente en las zonas de Guayaquil de la costa de Esmeraldas principalmente también el norte de Esmeralda ¿no? ahí también las comunidades que son así amenazadas en todos los sentidos y también ahí con la presencia de la minería en el norte de Esmeralda del cultivo de la palma africana hay todo un interés económico y destrucción del medio ambiente de la provincia verde y los afros tienen a veces obligados a salir de su tierra porque ya está toda invadida por estas grandes empresas así es yo creo que yo tuve la oportunidad de haber participado en la asamblea eclesial de América y del Caribe yo los desafíos y que para mí me agrada mucho y creo que hay que tomar conciencia es el acompañamiento al mundo indígena y afro el acompañamiento significa caminar juntos ¿no? el acompañamiento esto significa estar con ellos y estar con ellos en los lugares en donde están cuando fui al encuentro del signo nacional en Guayaquil además de estar en Guayaquil en el signo nacional de pastoral indígena pues tuvimos una reunión de pastoral afro y también tuvimos una reunión con la Comisión de los Derechos Humanos por el tema de las cárceles entonces en donde estamos a donde vamos creo que nuestra presencia debe ser cada día más frontal en la defensa de los derechos de la naturaleza en los defensos de la dignidad humana y el acompañamiento que debemos siempre estar para no dejarles solos yo creo que la presencia en todos los encuentros en la vida misma en la vida diaria en la formación en fin no podemos dejarles solos y estamos llamados a eso a seguir caminando juntos a seguir acompañándoles porque creo que eso dice mucho de que sigamos construyendo esta iglesia misericordiosa samaritana y en salida muy bien regresando a la Tacunga una otra realidad que también se ha oído un poco hablar a nivel nacional la cuestión de la cárcel ahí de toda una situación de explotación de que no son considerados ni como personas allí por falta de respeto de dignidad de comida ha cambiado un poco todavía continúa así un poco creo que ha cambiado un mínimo fíjate que hoy celebraba yo el año de clasura de la unidad educativa leonidas pro año que son los 60 maestros que iban al centro de privación de libertad del año lectivo apenas hicieron un año o sea un año perdón apenas pudieron del año lectivo apenas pudieron ir una semana a dar clases allá de este año lectivo le digo y como se gradúan pues no y que todos pasan el año dice no todos pierden el año nadie aprueba nada no hablo del tema educativo que no se pudo hacer nada este año lectivo y hoy tuvimos que clasurar con los maestros 60 que iban allá porque de la unidad educativa pro año hay dos mil alumnos imagínate de los cinco mil habitantes que hay allá entonces ese es un tema el otro tema a mí me dolía en el alma cuando me preguntaban cuántas hostias trae cuánto vino trae cuando me preguntaban eso yo decía y cuántas armas y droga entra no porque a mí me controlan hasta las dos días y la droga y las armas como entraban claro sí y repito para mí la cárcel igual es otro espacio donde he estado yendo continuamente tengo tantas cada vez que iba una vez a la cárcel al menos una vez al mes es una odisea lo que uno vive sabemos a qué horas intentamos entrar no sabemos a qué hora salimos y íbamos viendo lo que iba pasando ahí dentro que la seguridad solamente estaba en la primera puerta y las dos restantes en manos de ellos ellos nos abrían la puerta y realmente yo puedo decir que en la tacunga han habido muertos de hambre muertos de hambre muertos por la falta de atención médica imagínate los diabéticos que les cortaban la luz que no tenían medicina han muerto muy muy y lo digo porque ha habido militares que se han acusado de que a lo mejor un golpe que dieron a un preso le causó la muerte y tenían esa cargo de conciencia obedeciendo las órdenes de quienes lo mandan hacer eso entonces si ha habido una violación a los derechos humanos la misma comisión de derechos humanos ha hablado con nosotros y nos ha dicho por favor hagan algo hablen con el gobierno y empezamos estos diálogos hoy para poder estar ahí imagínate cada mes cada mes hay que hacer el papeleo para conseguir lo que se llama el autorizado que es el autorizado la lista de las personas que ingresamos qué vamos a hacer o sea si no respondemos a este proyecto ni siquiera podemos entrar entonces estamos trabajando también a nivel nacional porque también estoy involucrado en esta pastoral penitenciaria con los obispos que tenemos de estos centros de privación de libertad y donde hay y conocemos conocemos muy de cerca lo que pasa en el centro de privación de libertad y da pena porque si hay personas que ahí en la cárcel se han encontrado con Dios que han vivido su conversión que quieren cambiar de vida sin embargo la justicia hay también la negligencia judicial y la corrupción judicial muchos que deben estar en la cárcel ya han salido sabemos los casos y otros que pueden salir porque ya han cumplido la sentencia porque realmente ya se han su comportamiento ha favorecido para que tengan libertad no lo tienen porque no tienen dinero para pagar un abogado entonces son tantas situaciones realmente de dolor de sufrimiento que se vive ahí y hasta ahora yo la última vez que ingresé fue en el mes de diciembre de diciembre para acá no nos han dejado entrar a nadie no existe ningún ingreso y ojalá estamos repito trabajando a nivel nacional para que las autorizaciones vengan pero si es necesario nuevas políticas respecto a esto por ejemplo una persona cumple la sentencia y cada ocho días tiene que ir al centro de privación de libertad para firmar la asistencia y un día entero sin hacer nada en la cárcel son cosas absurdas si yo soy de Guayaquil y estuve en la cárcel de la Tacunga que me presente en Guayaquil pues entonces tiene que estar aquí en la Tacunga y cada ocho días ir al centro de privación de libertad a firmar un papel por su asistencia son cosas realmente para mí absurdas que si una persona es de otro lugar que vaya a ese otro lugar o sea así hay tantas cosas tantas políticas gubernamentales que considero deben cambiar claro bueno nuestro tiempo se vuela así para concluir este diálogo de todo este testimonio bonito que a través de usted monseñor la iglesia de la Tacunga lleva adelante también junto con tantas otras organizaciones otros obispos una palabrita así de esperanza final para ayudar también a nuestro pueblo a decir sí vale la pena la lucha el trabajo de sumar fuerzas para construir este reino de Dios en medio de tantas amenazas a la vida bueno pues yo quisiera decirles a todos que debemos responder al llamado de Jesús Jesús nos pide construir nos dijo muy claramente preocupense del reino de Dios y su justicia y creo que ese es un compromiso real con la vida con el reino de Dios que hay que implantarlo aquí en la tierra y para implantar el reino de Dios se requiere hombres y mujeres nuevos comprometidos con el evangelio comprometidos con ser luz del mundo sal de la tierra y sembradores de esperanza artesanos de la paz como nos dice el Papa Francisco el artesano es aquel que pone sus manos en el martillo en el aceite no es el artesano que trabaja con sus manos hoy necesitamos artesanos de paz artesanos de justicia artesanos de solidaridad artesanos de esperanza de alegría el cristianismo es alegría la fe es compromiso porque una fe sin obras está muerta dice Santiago por eso les animo a todos a seguir apoyando la construcción del reino de Dios y su justicia con alegría fe y profundo amor a Dios y al prójimo muchas gracias Alcides por tu invitación a este espacio Muchísimas gracias Monseñor porque creo que es una riqueza también para nosotros de conocer toda esta riqueza esta experiencia bonita que ustedes están realizando como iglesia de la Tacunga y también con la iglesia ecuatoriana frente a tantas amenazas tantas situaciones de sufrimiento de muerte de dolor de tristeza que vive nuestro pueblo aquí en Ecuador entonces muchísimas gracias y continuemos juntos en esta lucha de la construcción del reino para que todos tengan vida y vida en abundancia muchísimas gracias gracias a ustedes gracias y a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media continuemos con nuestros diálogos de esperanza síguenos por las redes sociales y sumamos fuerza en la lucha para que otro mundo sea posible hasta pronto un saludo y un saludo Gracias por ver el video.